...un pensado no es por tanto para comandar. Imagínate vivir rodeado de basura y correr el grave peligro de poder te contaminar. Cuatrocientamente, haz de vivirlo que tú quieras tu postura al mar. Si no quieres algo, no se lo conoce más. Salga con santo, presenta y recuerda a Chaleta, porque todavía tenemos a tiempo... ...de salvar al planeta. ¡Olé! Si tú coges la basura y la miras por tu casa, y no ladres, coges lucha, ahí, ahí se va a quedar. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pues pasa lo mismo con el mar! ¡Claro que sí! 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 Gracias.